Hola, los saludamos desde la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal y los estamos invitando para que se acerquen a nuestras oficinas a verificar la aplicación de los beneficios de la nueva Ley de Inversión Social. Esta ley nos permite que hagamos un descuento del 80% en la tasa de interés de mora a todas aquellas personas que a junio 30 sean deudores de nuestros impuestos predial e industria y comercio. No dejemos pasar esta oportunidad. La ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre o en su defecto hasta que la Corte Constitucional haga el control de legalidad. No esperemos que nos la tumben antes de tiempo, por eso les decimos, por favor, hacer que tenemos beneficios tanto para las personas que nos van a pagar de contado como para las personas que requieran facilidades de pago. En nuestra taquilla de impuestos les estaremos entregando un formato que cada uno de ustedes debe diligenciar donde nos solicitan la aplicación del beneficio. Adicional, si son los contribuyentes directamente, entonces con su cédula, o si vienen en representación de otra persona, también nos diligencian el formato y nos deben de traer los datos completos de la persona a la que están representando. En el primer piso encontramos impuestos donde nos entregan las facturas para quienes vayan a pagar de contado o en el segundo piso, en la oficina de cobros coactivos con Juan Guillermo, haremos todo el acompañamiento a las personas que requieran facilidades de pago. Los esperamos en nuestros horarios habituales de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11, de 2 de la tarde a 4 y los sábados de 8 de la mañana a 11. Recordemos que es muy importante que todos ustedes se acerquen y hagan el pago de sus impuestos porque con estos recursos la Administración Municipal, además de cubrir sus gastos de funcionamiento, parte de estos recursos se van a la inversión social. Entonces, cada peso que ustedes nos paguen se verá retribuido en inversión social en las comunidades. Muchas gracias.